Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero y mientras se van poniendo cómodos y termina de llegar gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data y machine learning, DevOps y programación desde cero. La novedad de este 2020 es el lanzamiento de nuestro nuevo FullStack Cybersecurity Bootcamp. Así que si quieren informarse de este y más opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web que es keepcoding.io. Así que es nada, hoy estamos acá para presentar el webinar de informática forense en qué consiste y cómo se trabaja. Nos acompaña para eso Sergio Sánchez Castel. Hola Sergio. Hola, buenas tardes. Sergio es graduado en ingeniería informática en la Universidad de Alcalá, es máster en seguridad informática en la Universidad Politécnica de Cataluña, especialista en seguridad de la Universidad de Castilla de la Mancha y, cuando no está estudiando, trabaja como perito judicial con experiencia en el ámbito de la informática forense y la ciberseguridad. Yo lo voy a dejar ahora con Sergio sin mucho más que decir y simplemente recordarles que todas las preguntas que quieran hacer las pueden ir haciendo dentro del apartado de preguntas de la aplicación y ahí vamos a responderlas al final del webinar cuando termine Sergio de dar su contenido. Así que, nada más. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a ti por esta pequeña introducción. Y bien, como comentaba, voy a dar una pequeña, una pequeña introducción a lo que es la informática forense, en qué consiste y cómo se trabaja. Cuando, la verdad que cuando me surgió la idea de dar este webinar, estoy dando las vueltas sobre qué decir y sobre qué hacer y al final decidí, bueno, hacer una pequeña introducción a la informática forense porque creo la verdad que es un mundo que no es conocido y es muy interesante y a la vez que apasionante. Entonces, bueno, voy, por mi parte voy a empezar a presentar. Cualquier pregunta que me queráis hacer me la podéis poner y, bueno, yo os iré contestando. Me gusta que sea dinámica, voy a intentar que, voy a intentar hacer una pequeña demostración al final de lo que voy a explicar, hacer una pequeña demo en directo a ver qué tal sale y si no saliese bien, bueno, pues tengo fotos para explicarlo. Vale, voy a comenzar. Creo que ya se ve, ya se está viendo mi, se está viendo mi pantalla con la presentación. Como indicaba, se está viendo, vale. Como indicaba voy a hablar de la informática forense, qué consiste y cómo se trabaja. Una pequeña introducción, como ya me ha comentado Julieta, ¿a quién soy? Bueno, hoy estudié la ingeniería informática en la Universidad de Alcalá de Henares, luego después hice un máster en seguridad informática, hice un curso especialista en ciberseguridad por la Universidad de Castilla-La Mancha y luego, bueno, trabajo como perito judicial realizando investigaciones forenses y formas periciales y demás. Bueno, como bien comentábamos, el tema del webinar es la informática forense en el que consiste y lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción. La informática forense, como podemos ver en esta diapositiva, es una ciencia que se encarga de asegurar, identificar, preservar, analizar y presentar un conjunto de datos, también llamados prueba judicial, de tal forma que llega a un juez. ¿De qué nos encargamos? Nosotros nos encargamos de cuando se comete, se ha cometido un delito o se ha cometido o muchas veces no llega a ser delito, pero en alguna situación se quiere saber qué ha ocurrido con los sistemas, a nosotros se nos contacta para que analicemos lo que ha ocurrido y elaboremos un informe. Sí que es verdad que en esta fase, como comentábamos, al ser pedidos judiciales, muchos de ellos acaban en el juzgado, por lo que esto hace que tengamos que seguir una serie de fases y la elaboración de un informe final para que lo lea un juez. Como podemos ver en el segundo párrafo, dice que la informática forense se bautiza con fines de prevención. Muchas veces buscamos lo que se llama un post siniestro, cuando ha ocurrido algo y después, pero muchas veces se puede utilizar la informática forense para gestionar incidentes y para ver qué es lo que está ocurriendo en un ataque o un incidente en ese mismo momento. Debemos de tener en cuenta la persona del perito informático. El perito informático, bueno, pues es la persona que tiene la validez judicial por sus contenidos técnicos para poder realizar informes periciales que vayan destinados principalmente a un juez. Es decir, nosotros tenemos una serie de competencias que con nuestra experiencia y nuestra sabiduría, pues intentamos elaborar un informe lo más técnico posible, pero sabiendo a quién va dirigido. Que muchas veces, como comentaba, suelen ser jueces que no tienen por qué saber nada de tecnología, es más, no lo saben y nosotros lo tenemos que hacer un poco más fácil. Dicho esto, un poco introducción a lo que es la informática forense, la figura del perito informático, Juan de la mano, ya vamos a meternos un poco más en lo que es un informe pericial y en qué trabajamos en día a día con lo que viene siendo la informática forense. Vale, lo primero de todo tenemos que saber a qué incidentes informáticos nos enfrentamos. Nosotros cuando nos llaman, normalmente nos suelen llamar de compañías, de empresas que están teniendo un ataque, particulares que también están sufriendo un ataque o están sufriendo un incidente informático. Aquí os he puesto los principales incidentes informáticos que nos enfrentamos en el día a día. Los más comunes y el que más se trabaja es el segundo que podéis ver de fuga de información. ¿Qué es una fuga de información? Una fuga de información es el típico caso que una compañía tiene un empleado que se va a ir a la competencia y se lleva información de la compañía a la competencia. Bueno, pues aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué es lo que se ha llevado. Ver qué es lo que se ha llevado, qué documentos se ha llevado y cómo se ha llevado. Si tenemos que analizar USBs conectados, tenemos que analizar si ha subido documentos a la lube, tenemos que analizar, bueno, pues, en fin, cómo ha podido sacar esa información, envío correos a otras cuentas o a su cuenta personal. Ese es el más común a nivel de compañías. Pero luego tenemos muchos más incidentes informáticos. Denegación de servicio. En la delegación de servicio hay diferentes casos. Hay casos que la denegación ocurre por un tercero que no tiene nada que ver con la empresa ni tiene ningún fin específico, sino que simplemente es tirar el servicio y bueno, hay que ver qué es lo que ha pasado. Quien ha entrado a intentar determinar el origen. Pero muchas veces también nos encontramos delegaciones de servicio por parte del personal interno o por parte del proveedor de servicios. Muchas veces por acuerdos contractuales llegan a este tipo de fines. Hay una malinterpretación. O sea, muchas veces es por una finalización del contrato que uno, aparte, no está de acuerdo. En este caso, el proveedor de servicio. Y lo que hace es cortar el servicio al cliente. Aquí nosotros analizamos porque cuando lo hacen, no suelen decir que han sido ellos los que lo han cortado, sino que corta el servicio y el cliente no tiene por qué saber de informática se queda sin servicio. Nosotros entraríamos, bueno, pues analizar un poco qué es lo que ha pasado y qué ha afectado. También ataques internos a la red, pues bueno, se mete un virus, se despliega un virus y infectan los equipos. Podría ser un caso bastante común que nosotros tenemos, ya no tanto como informes periciales, pero sí como investigaciones y sobre todo respuestas ante incidentes que va de la mano del solensis forense, es el ataque interno a la red o el malware. Actualmente, en todas las campañas de ransomware que hay, pues bueno, al fin y al cabo terminan en un informe indicando qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido la vía de entrada, cuántas máquinas se han infectado, cómo se han infectado y a qué punto ha llegado. Suplantación de identidad. Nos enfrentamos muchas veces a que hay gente que se hace pasar por otros en internet, en redes sociales y aprovechan esta suplantación para cometer fines ilícitos. Pueden ser insultos, amenazas o demás. Y ciberespionaje. Ciberespionaje es un caso que está muy demandado. Muy demandado porque tenemos muchos casos, por ejemplo, de teléfonos móviles que les instalan aplicaciones para el control remoto. Son aplicaciones que se venden como aplicaciones de control parental, pero bueno, el fin con el que se usan es para el control remoto, de exparejas, exparejas, pareja o quien sea. Y si lo están en nuestros teléfonos, bueno, entramos un poco a analizar qué es lo que ocurre. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta las fases de un incidente. Un incidente principalmente consta de estas cinco fases. Identificación, adquisición de los elementos, contención y respuesta, la investigación de los elementos que se han adquirido en el punto 2 y la erradicación. Estas fases son más de un incidente que de un informe forense. Las de un informe forense las vamos a ver después, pero estas son las fases que cuando ocurre un incidente son las que hay que seguir. Y como bien comentaba, un informe forense suele venir muchas veces de la mano de un incidente. La primera de ellas es la identificación. Tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cuándo ha ocurrido y ver qué es lo que está pasando. Porque muchas veces, cuando se nos llama, es que la máxima información que nos dan es que no puede abrir un programa, que se le sale una pantalla negra. Entonces tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo, qué elemento extraño está ocurriendo. Una vez lo hemos identificado, el primer paso, yo diría de los más críticos, es la preservación y adquisición de los elementos. Tenemos que coger todos los elementos que vemos que van a ser necesarios para un posterior análisis, debemos adquirirlos y hacernos una copia de ellos. Luego ya veremos cómo se hacen estas copias. Podemos tener una copia para guardarla y poder después analizarlo. Contención de respuesta, una vez que ya tenemos los elementos necesarios en nuestra copia y podemos investigar, lo que tenemos que hacer es parar ese ataque, parar ese incidente. En este caso entraría la revisión de los logs y un poco ver qué log ha dañado y si sigue ejecutándose, pararlo. Investigación de los elementos adquiridos. Una vez que ya estamos respondiendo al incidente, lo tenemos controlado, tenemos ya que investigar qué es lo que ha ocurrido de verdad, ver qué es lo que nos ha pasado, qué ha entrado, con qué fin, quién ha sido, si se puede detectar quién ha sido. Bueno, pues un poco esto sería la investigación de los elementos adquiridos. Y la erradicación, bueno, hay que dejar otra vez los sistemas a punto de cómo estaban y para que no vuelva a ocurrir otro incidente de este estilo. Como bien comentaba anteriormente, esto era lo que hemos visto sobre las fases de un incidente. En las fases de un incidente va muy ligada a la informática forense, sobre todo en el punto 2 y 5, donde te decía que la preservación y adquirición de los elementos y la investigación de los elementos adquiridos, esos puntos son los más importantes cuando lo hay que hacer un informe forense. En esta diapositiva he intentado exponer brevemente las fases que tiene un informe forense, la informática forense. La primera fase sería el estudio del caso. Bueno, ahora voy a explicar un poco por encima y ahora entramos a cada uno. El estudio del caso, ver que se encuentran un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que creen que ocurre, qué es lo que hay. La adquisición de las evidencias. Tenemos que adquirir la evidencia de lo que está ocurriendo, es decir, la evidencia es un dispositivo móvil, un ordenador. ¿Dónde está ocurriendo lo que hay que analizar, el extraño, el incidente? Pues tenemos que, en el estudio del caso tenemos que ver cuáles son las evidencias y en la adquisición de la evidencia tenemos que hacernos una copia para después analizarla. En el siguiente punto es analizar las evidencias, tenemos que analizar todas las evidencias que hemos recolectado en el punto anterior y la elaboración de un informe, un informe técnico, pero con contenido que tiene que ser un informe técnico, pero que lo pueda leer una persona sin tener conocimientos técnicos. Aquí muchas veces esto es complicado porque no te puedes liar a poner todo técnico sin dar una explicación. Hay que saber que la persona a quien va dirigido esto, normalmente la mayoría de los casos no son técnicos. El estudio del caso. Esta fase es bastante importante porque es con la que luego nos vamos a guiar después. Es decir, con una buena toma de contacto, un buen estudio del caso y una buena preparación, luego después nos ayudará en lo que viene siendo toda nuestra investigación. Si nos quedamos a falta de conocimiento, a falta de información, nos va a dificultar bastante después. El objetivo es un inicial del problema que nos vamos a encontrar. Entrevistas con el cliente, documentación, todo lo que nos pueda pasar en esta primera fase y lo que podamos hablar es crítico porque hará que luego nos estemos dando palos de ciego y nos ayudará a hacer el informe y a investigar. Además, muchas veces el tiempo va en nuestra contra. No tenemos mucho tiempo para hacer el informe y cuanto más sepamos, podemos ir más al grano. Adquisición de evidencias. Este es un punto crítico porque si este punto se hace mal, todo el informe seguramente ya no tenga la misma validez que podría tener. Sobre todo cuando los informes van destinados a un juicio en la que es posible que haya otra parte que lo que haga es examinar tu informe. Si no se hace una buena adquisición de evidencias y la cadena de custodia no se sigue correctamente, nuestro informe pierde mucho peso. ¿Qué hacemos con la adquisición de evidencias? Hacemos una copia exacta del dispositivo que vamos a analizar. Buscamos si es un móvil, es un correo, un USB, lo que sea, cualquier componente tecnológico que vayamos a analizar, lo que tenemos que hacer es una copia lo más completa que podamos de ella. Digo lo más completa porque luego veremos un poco qué tipo de adquisiciones de evidencias podemos hacer. Pero lo que tenemos que hacer es una copia. ¿Qué tipo de evidencias tenemos? Equipos portátiles, dispositivos móviles, cuentas de correo, un perfil de una red social también sea una evidencia. Si estamos analizando una suplantación de identidad, lo que tenemos que analizar es el perfil de las redes sociales o los tweets, Facebook, cualquier cosa, eso se considera evidencia. Aquí en este punto debemos preservar la cadena de custodia y esto lo hacemos con el hash. ¿Qué es el hash? El hash es un algoritmo matemático que lo que hace es que a través de un origen, sea cual sea, una palabra, una frase, un fichero, obtenemos un resultado, tenemos un código en hexadecimal de una serie de caracteres que siempre va a tener una longitud fija. Además, esto es, por así decirlo, como una especie de ADN de nuestra evidencia. Tenemos un origen, hacemos un cálculo matemático hash y obtenemos un código resultado. Este código, este algoritmo, nos garantiza que si el origen sufre una alteración, si volvemos a hacer este mismo algoritmo, el resultado sea diferente. Nunca vamos a tener el mismo hash para dos orígenes diferentes. Sobre todo en el cálculo, en el hash que no están demostrados que hay una coincidencia. Por ejemplo, en MD5 se demostró que sí se podía alterar el origen para poder tener dos orígenes iguales, dos orígenes distintos con un mismo hash. Por eso lo que se recomienda es hacer un tipo de hash que garantiza que esto no ocurra. Y además, el último punto debe ser reproducible. Este es un punto muy importante en la adquisición de evidencias que debemos tener en cuenta y es que yo puedo hacer hoy una adquisición de evidencias de un disco, debo mantener una cadena de custodia, debo de determinarla, de escribirla y de seguirla, pero si mañana tengo que hacer la misma adquisición de evidencia, la puedo hacer. Y además, debe ser reproducible. Esto lo garantizamos con el hash. Es decir, si yo hoy hago una adquisición de evidencia de un disco duro y me devuelvo un hash, mañana o la semana que viene, si ese disco duro no se ha alterado, que no se debería de tocar y se vuelve a hacer otra adquisición y otro hash, el hash deberá ser el mismo. Aquí he puesto los cinco principios que debe ser una adquisición de evidencia para tener validez y para que la prueba sea consistente. La primera de ellas es que sea admisible. Admisible quiere decir que debe tener valor legal, debe ser una serie de criterios que la legislación nos dice y nos dicta para que una adquisición de evidencia tenga esta validez. Auténtica. Debe ser valídica y no haber sufrido ninguna manipulación. Tenemos que garantizar la integridad. Si la adquisición de evidencia es manipulada, todo el informe será manipulado, por lo que un informe manipulado pierde la efectividad. Es decir, el primer criterio que debe ser un perito judicial o una persona que se ha hecho un informe fonense es la imparcialidad. Tú no puedes hacer un informe acorde a unos resultados. No puedes manipular la evidencia para que tenga el resultado que tú quieres o que tu cliente quiera. Completa. Debe presentar toda la prueba. No puedes hacer una adquisición solamente de una parte que me interesa. Esto, bueno, se puede decir que hay algunas veces que hay que hacerlo, pero por necesidad. Hay veces que no puedes acceder a la evidencia completa, por lo que sea. Muchas veces estás trabajando con un servidor y no puedes pararlo entero porque la empresa considera que no se puede parar y solamente puedes adquirir una parte de él. No estás adquiriendo el servidor entero, pero aún así tienes que justificar por qué no has hecho la adquisición completa y aún así podrías tener problemas. Por eso, el principio de que tienes una adquisición completa, si podemos hacerlo, es recomendable. ¿Creíble? Bueno, creíble tiene que ser comprensible por un tribunal. Hay que ponerse, cuando hacemos la adquisición de evidencia, el otro se rellena un documento que garantiza la cadena de custodia y debe ser creíble porque debe de seguir una serie de criterios que una persona que lo lea, como comentaba anteriormente, que no tenga conocimiento técnico, con ese documento lo pueda entender y pueda seguir y entender un poco de qué va el caso. Y confiable, bueno, pues debemos utilizar técnicas usadas que no generen dudas, es decir, técnicas que tengan un apoyo, técnicas que, software que se ha usado. En este mundo, todo el mundo conoce más o menos el software que se usa y es el que se tiene que usar, ¿no? pues si coges y lo haces con un software que lo has sacado y no tiene garantías, pues bueno, igual tienes algún problema. Una vez que ya la adquisición de evidencias, depende del volumen del que lo hagamos o de la evidencia que lo hagamos, podemos distinguir de tres métodos principales. Adquisición física, adquisición lógica, aquí entrarían los backups, o la adquisición del sistema de fichero. Cuando hacemos una copia de la evidencia, debemos, debemos, nosotros, tomar la decisión de qué tipo de adquisición vamos a hacer. La más recomendable, siempre que se pueda, es la física. Lo que pasa es que no siempre se puede hacer una adquisición física. Aquí hay una pequeña, un pequeño diagrama de cómo tomar la decisión a cierto modo de qué tipo de adquisición hacer, si quieres hacer una adquisición lógica o física. Básicamente, aquí lo que dice es que si puedes acceder al teléfono, te deja acceder, esto está orientado a un teléfono móvil, porque en los equipos la adquisición siempre es física, es decir, siempre es una adquisición completa. Coges el disco duro y lo clonas del primer byte al último byte, una adquisición y no tienes por partes. Pero en los dispositivos móviles, sí que nos encontramos que pues una adquisición física o lógica. lógica se suele hacer cuando puedes acceder al dispositivo, cuando solamente tienes que coger, tienes que hacer un informe de una parte del dispositivo o de cosas que, o de una aplicación, tienes que hacer un informe más sencillo. Pero, y aquí lo que te dice es que si no tienes acceso al teléfono y no puedes hacer nada, intentes hacer una adquisición física. Lo más recomendable siempre es la adquisición física porque puedes acceder a más zonas del teléfono en la que si hubieras una adquisición lógica no podrías. La adquisición física, como comentaba, siempre que podamos hacemos adquisición física porque es el más habitual, el más utilizado y más recomendado. Que consiste en hacer una réplica idéntica de la original. Es decir, coges desde el primer byte hasta el último byte y te lo llevas. ¿Qué beneficio tiene esto? Que los teléfonos móviles, por ejemplo, hay espacio y los equipos también que no está usado. Hay espacio que no está localizado. Pero, si copias desde el primer byte hasta el último byte, ese espacio de memoria también te lo llevas. Y muchas veces cuando se borran cosas del dispositivo, pues allí se dejan el espacio libre o se dejan este tipo de estructura del sistema que si haces una adquisición lógica no vas a tener. Y al hacer una adquisición física tú tienes todo el dispositivo. Adquisición lógica. Una adquisición lógica es haces una copia de los objetos almacenados al dispositivo. Una adquisición lógica para que se hagáis una idea, estás adquiriendo el sistema pero que es interpretado por un intermedio. Es decir, con una adquisición física tú te metes en el dispositivo, coges el byte 0 desde el principio hasta el final y te lo llevas. Tú luego ya después te encargas de interpretarlo, te encargas de acceder y te encargas de hacer todo. Con una adquisición lógica hay un sistema intermedio, hay un software, viene el del dispositivo móvil, viene el del software que está haciendo la adquisición como puede ser cuando si conectas un Samsung, el sistema de backup de Samsung, el sistema de backup de iPhone, pero esto ya te están interpretando los datos y ellos te están dando los datos pero previamente interpretados por ellos. Entonces, bueno, nos enfrentamos a que nos están interpretando los datos, no estamos accediendo a lo que nosotros queremos sino a lo que nos están dando otro software. Para que muchas veces que adquisición física no se pueda hacer y hay que hacer adquisiciones lógicas o incluso de backups, cuando te descargas un backup a la nube de iTunes o de Android y lo interpretas. Y la adquisición del sistema de ficheros, sobre todo se suele hacer muchas veces cuando hay un incidente en vivo y hay que adquirir logs, registros o hay que adquirir una serie de ficheros. Lo que se hace es acceder al sistema de ficheros y te lleva solamente, te lleva los ficheros que tú necesitas, ficheros que consideras necesarios o que consideras que son, bueno, que a ti te ven bien llevarte, pues los adquieres y ya está. No te llevas una copia completa del sistema sino que ciertos ficheros. Por ejemplo, con Android hay una forma de sistema de ficheros que te conectas por ADB al teléfono, le conectas el teléfono por cable al equipo y accedes solamente a las estructuras de carpetas que puedas acceder con los permisos que tienes y de ti te interese. Si con eso vale para la prueba, con eso vale para el informe, bueno, es la labor del perito el que tiene que garantizar y el que tiene que tomar la decisión de qué adquirir. Yo recomiendo que siempre que se puede hacer una adquisición física se hace una adquisición física y luego ya tú te encargas de cómo interpretarlo. La cadera de custodia. La cadera de custodia como decía anteriormente es la que se encarga de garantizar el proceso que se ha seguido en la adquisición. Como aquí como podemos ver dice que la cadera de custodia establece las reglas técnicas y jurídicas para que la investigación judicial se conforme al derecho. Es decir, cuando nosotros estamos adquiriendo una prueba nosotros debemos garantizar que esa prueba que hemos seguido una serie de criterios y una serie de pasos que hace que la prueba que hace que la adquisición cumpla con unas garantías. Esta cadera de custodia es un documento donde ponemos una serie de información acerca de la evidencia como pueden ser los datos identificativos de la evidencia debemos identificar si es un disco duro o si fuese un móvil por la marca el modelo el dispositivo el tamaño el número de serie es importante también ponerlo el número de serie del dispositivo tenemos que etiquetar las evidencias para luego llevarnos un control debemos saber cada evidencia de dónde viene al saber cada evidencia de dónde viene pues de esta forma las tendremos que tener etiquetada tanto la evidencia original como las copias nosotros normalmente lo aconsejable es mínimo hacer dos copias sobre la evidencia es decir tienes la evidencia original y dos copias ¿para qué? una para tu análisis y otra para guardarla en custodia por si cualquier casual cometieras un fallo humano a la hora de analizar la evidencia si se comete un fallo humano y por lo que sea la alteras como puede pasar te has cargado todo te has perdido tu copia y has perdido todo por eso nosotros siempre se aconseja al mínimo hacer dos copias si por lo que fuera te estropeas tu copia original pues pues coges y vuelves a copiarte la otra siempre tendrías una siempre tendrías una salvaguarda también es importante incluir la persona que se que se encarga de hacer la adquisición si esto es el técnico el técnico el perito judicial que va a hacer la adquisición los datos de la adquisición el lugar donde estaba la evidencia donde se ha hecho el tiempo que ha tardado el software la versión del software el hash lo más una de las cosas más importantes que poner aquí en la cadena de custodia es el hash que ha dado la evidencia cuando haces la evidencia cuando haces la adquisición y haces las copias te genera un hash una de las cosas bastante importantes es poner el hash de la imagen que te ha dado el lugar donde vamos a almacenar la evidencia si donde la evidencia va a estar almacenada por si hubiese cualquier problema si la evidencia cambia de sitio hay que marcarlo también en la cadena de custodia si se traslada de un sitio a otro todos esos puntos hay que marcarlos y la disposición final es decir muchas veces se trabaja con discos con equipos que bueno los puedes tener un día la evidencia o dos pero enseguida tienes que devolver pues si tú ya no tienes la evidencia y la tienes que devolver pues lo suyo es indicar que esa evidencia ha sido de vuelta al cliente o de vuelta al notario o quien la tiene y que todo quede firmado y registrado por de esta forma lo que se busca también con la cadena de custodia es tener una trazabilidad de lo que ha ocurrido con la evidencia dicho esto ya un poco como se que he explicado en que consiste bueno un poco la informática forense como se hace la cadena de custodia la adquisición de las evidencias voy a explicar un poquito ya esto si que es más técnico más técnico de las herramientas que le siguen de los procesos pero bueno creo que es interesante es interesante explicarlo ya no tanto la teoría como hemos estado viendo anteriormente sino ya a nivel más técnico herramientas de adquisición como comenté anteriormente herramientas que utilizamos para adquirir un para adquirir una evidencia cuando tenemos que adquirir discos duros o dispositivos principalmente se utilizan estos tres estos tres software que además es software libre es decir son software es software gratuito Wimajer lo podemos encontrar en las distribuciones como Hain Cali Linux creo que también lo tiene bueno simplemente aquí lo que se dice es donde que dispositivo quieres hacer la adquisición el destino y el haz una copia FTKMajer este software se utiliza también aparte de para hacer adquisiciones sobre discos enteros viene también muy bien cuando quieres hacer una imagen de una carpeta una imagen cuando hacemos una adquisición podemos hacer dos tipos de adquisiciones podemos hacer o una imagen forense o una copia una copia es que si nosotros cogemos un disco hacemos una copia en otro disco y el disco será tal cual será igual desde el primer byte hasta el último cuando hacemos una imagen hacemos lo mismo pero en vez de clonarlo a otro disco lo guardamos en un ficherito que es lo mismo si el disco tiene 256 gigas nuestra imagen va a tener 256 gigas es más cómodo trabajar con imágenes por el tema de que las puedes mover puedes trabajar con ellas más fáciles que no con clonando discos pero así es otra forma de trabajar luego tenemos el FTKMajer este es el FTK pues lo que se utiliza bastante para hacer para hacer adquisiciones en carpetas o directorios o ficheros y luego el Magnet Adquire que es un software el fabricante es el Action Magnet Action es un software de pago pero tiene esta modalidad o tiene este software que es gratuito y lo podemos utilizar para adquirir tanto móviles como equipos para dispositivos móviles bueno tenemos la conocida Celebrite este es el Celebrite Touch que es una PDA donde conectas el teléfono y haces una adquisición física siempre que puede si no puedes hacer física pues haces una adquisición lógica o se hace la que se pueda pero claro este es un software de pago tenemos también el MobileEdit que está arriba a la derecha es otro software igual Celebrite tiene aparte también una versión que tú lo instalas en tu equipo te da una maletita con una serie de cables lo pinchas y adquieres el teléfono es lo mismo Oxygen Forensic que es un poco también la competencia directa de Celebrite aunque bueno cada uno tiene sus diferencias y luego están los métodos tradicionales es decir cuando tenemos que hacer una adquisición física del teléfono en los teléfonos Android tenemos que hacer una cosa que se llama hay que rutear el teléfono para explicar así un poco un poco por encima en los teléfonos Android cada aplicación es un usuario diferente cuando nosotros tenemos una aplicación se crea un usuario y solamente ese usuario puede acceder a las carpetas de esa aplicación porque solamente ese usuario tiene permiso para esas carpetas ¿qué pasa? que siempre hay un usuario padre que se llama root que ese es el que puede acceder a todas las carpetas pero que por defecto en los móviles no viene activado si queremos hacer una adquisición física tenemos que rutear el teléfono porque tenemos que ser root y poder acceder a todas las carpetas de este en iPhone se llama hacer un jailbreak que es básicamente a grandes rasgos es lo mismo y una vez ya que haríamos esto pues ya nos conectaríamos por ADB o por consola una consola SSH voy a intentar enseñar cómo sería un jailbreak a un iPhone y cómo lo conectaríamos por SSH en directo pero bueno y con un Android sería igual pero por consola una vez que ya hemos hecho que hemos hemos adquirido los elementos pasaríamos a lo que es el análisis de las evidencias ya tenemos una copia completa tenemos el dispositivo la evidencia y ya tenemos que analizarla es muy importante cuando estamos analizando las evidencias aunque mucho software lo hace es conectar nuestra evidencia tanto cuando estamos adquiriendo bueno cuando se me ha olvidado decir una cosa cuando hacemos una adquisición de evidencias tenemos que conectar el dispositivo en solo lectura como al conectar nuestro equipo nos hayamos equivocado conectemos un disco duro de un equipo nos equivoquemos arranque y arranque en la escritura y escriba un byte ya alteramos la evidencia y nuestro hash cambia y hemos alterado la evidencia por eso es importante que siempre 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 se haga en lectura igual cuando estamos analizando el análisis al disco o a la evidencia solamente necesitamos acceder para leer información no tenemos que escribir nada siempre en lectura como comentaba al principio gracias a una primera fase de estudio del caso de entrevistas podemos centrar el análisis la primera fase nos va a ayudar mucho en que analizar después si tenemos que analizar por ejemplo en un windows tenemos que analizar los correos tenemos que analizar los elementos borrados tenemos que analizar la papelera tenemos que analizar los usb que se han conectado que información se ha sacado si se ha subido información al cloud o demás aquí he puesto una serie de herramientas para análisis arriba tenemos la herramienta el ftk esta es una herramienta de indexación que como pongo aquí es búsqueda de palabras clave ¿qué hace esta herramienta? imaginaos que bueno cuando nosotros hacemos informes periciales nosotros no podemos estar testeando o indagando por el equipo o por el disco de la persona a investigar nosotros tenemos que hacer lo que se llama una búsqueda ciega es búsqueda por palabras claves si nosotros tuviésemos que buscar palabras en un disco el sistema normal de búsqueda lo que hace es cuando tú metes una palabra se va al primer byte y la busca hasta el último si la encuentra te la da si tienes que hacer 300 búsquedas o 300 palabras tienes que hacer esto 300 veces ¿qué hacemos con la indexación? hacemos es el recorrido una sola vez este software nosotros suele utilizar el FTK de hacer data lo que hace es que tú le das una evidencia coge la evidencia del primer byte hasta el último y recorre todas las palabras estas palabras las mete a una base de datos con lo que cuando tú luego después tengas que hacer búsquedas a ciegas sobre esta evidencia buscar información buscar palabras buscar lo que tengas que buscar lo que harás en vez de recorrer todo el disco harás consultas a una base de datos al tenerlo almacenado a una base de datos el tiempo en el que un software tarda hacer una consulta a una base de datos no es lo mismo que en lo que tarda en recorrer un disco de arriba a abajo estas serían herramientas de indexación herramientas para la clasificación de artefactos yo aquí he puesto una imagen de la de Magnus Action que comentaba anteriormente que tienes el software gratis de adquisición bueno pues este sería el padre este sería el grosso que es el que se dedica a la clasificación de artefactos como este tenemos gratuito por ejemplo Autopsi que funciona muy bien y es un software libre y gratuito sería lo mismo ¿qué hace este software? pues tú este software le pasas la evidencia y identifica los artefactos por ti es decir identifica por ti el historial de navegación los USB que se han conectado identifica las carpetas que se han abierto los registros del sistema te muestra todos los errores que ha habido y lo que consigues con esto es tener un primer un primer vistazo de una primera vista un fuego que nunca ha ocurrido sí que es verdad que no es aconsejable dejar esto como sistema único lo suyo es que con este software que lo puedes ejecutar con este software pues tienes una pequeña aproximación de lo que ha ocurrido y luego tú ya pues bueno te vas a sacar artefactos es decir si aquí has visto que hay búsqueda sospechosa en los navegadores pues tú ya sobre el evangelio te vas a la base de datos donde los navegadores almacenan su información a los logs y lo investigas determinadamente pero con estas herramientas te das bueno tienes una primera impresión un poco de cómo funciona todo y por último tendríamos ya lo que es la elaboración del informe es muy importante cuando elaboremos un informe en realicemos un informe sepamos a quién va dirigido tenemos que saber que va una persona que no es técnica a veces sí que son incidentes hay que tenemos que hacer sobre incidentes hay incidentes que el público la persona que va dirigida sí que es una persona técnica porque es responsable de sistemas gente que tiene que tiene esa capacidad pues es técnica y lo van a entender pero cuando tenemos que entrar en informes judiciales estos informes van a jueces que los jueces no entienden nada de lo que es la informática ni nada técnico entonces tenemos que saber muy bien qué es poner y cómo ponerlo para que tenga garantías legales para que demuestre que haya sido un procedimiento técnico pero explicándose a una persona que no es técnica y aquí como comentaba esto es complicado porque muchas veces te enfrentas con la dificultad de que tienes que poner explicaciones sobre un argumento técnico pero tienes que explicar de tal forma que una persona que no sabe qué es una base de datos te enfrentas a personas que no saben lo que son una base de datos no saben muchas veces lo que son los mecanismos en cloud o sea no tienen conocimiento de informática explicándoles un poco cómo es es muy importante no hacer uso de interpretaciones nosotros en los informes tienes que poner lo que hay si hay un registro de Windows que dice que el sistema se ha apagado siete veces y se ha encendido entre las doce y las siete de la mañana tienes que ponerte técnicamente pero no puedes decir porque yo creo que fue porque estaba sacando datos no eso ya esa labor se le deja en este caso al juez o a quien lo tenga que interpretar pero nosotros no somos quienes tenemos que dar estas interpretaciones simplemente hacemos conclusiones técnicas con lo que nos hemos encontrado y documentar los procedimientos efectuados es muy importante que todos los procedimientos todo el análisis que hagamos a la evidencia que he documentado que he descrito y que he expuesto de cómo se hace y los pasos a seguir muchas veces cuando se hacen elaboraciones técnicas nosotros lo que hay que poner es bueno si has obtenido un resultado de una base de datos pues hay que poner la base de datos hay que poner dónde está la base de datos y cómo has sacado el resultado si has hecho una consulta el procedimiento que has seguido sea cual sea y luego ya lo explicas para que se entienda pero el procedimiento a seguir lo tienes que lo tienes que indicar y bueno hasta aquí sería un poco la presentación de lo que es la introducción a la informática forense no sé de tiempo cómo vamos yo tenía preparado un ejemplo práctico de coger un dispositivo un dispositivo Apple un iPhone 7 en este caso va a instalar un jailbreak y nos íbamos y me iba a conectar por SSH a este y va a acceder para que vieseis bueno que se pueda acceder al teléfono como sería una adquisición física y como efectivamente lo que os he contado no es mentira se puede hacer de verdad y accedemos al sistema yo no sé si me da tiempo a hacerlo hola ¿cuánto vos crees que tardará eso? o sea más de 15 minutos no bueno me hace una explicación rapidita no voy a hacer bueno hacerlo sin problema sin problema porque hay algunas juntitas pero no son tantas así que hay tiempo vale vale bueno lo que vamos a hacer es vamos a rutear el teléfono cuando ha salido una vulnerabilidad en los chips le han llamado Chequiran que lo que hace es bueno pues poder hacer rutear el teléfono y una vez ya lo hemos ruteado nos podemos acceder por SSH y una vez que hemos accedido por SSH pues ya tenemos acceso completo al dispositivo y podemos adquirirlo y obtener toda la información en este caso voy a utilizar una herramienta gratuita la ha desarrollado si no recuerdo mal su nombre os lo voy a confirmar que lo tengo aquí Matías Pifani hay que nombrar al desarrollador es una bueno experta en en forense y ha desarrollado esta herramienta de software libre que lo que hace es que se conecta al dispositivo y y podemos adquirir adquirir ciertos ficheros todos los ficheros o adquirir solamente lo que nos haga falta adquirir información ¿vale? y una vez ya tenemos hemos accedido al teléfono bueno aquí he puesto alguno alguno de las localizaciones donde podemos guardar donde podemos ver cierta información en un teléfono Android en un teléfono en iPhone perdona o pues la información del dispositivo pues se guarda en esta ruta las redes las cuentas del dispositivo todo esto lo podemos analizar a mano o hay herramientas como Telebrite que lo que te hacen es mostrarte todo esto te lo muestran ellos ya y no tienes tú que no tienes que ir uno a uno accediendo si son base de datos le están levantando le están accediendo sino que de una forma más completa te lo hacen vale ya estamos aquí estáis viendo mi pantalla ahora mismo ¿no? yo creo que sí estoy viendo qué pantalla vale esta pantalla si se ve un cuadro negro y el fondo vale voy a ponerme la webcam para ver que esto es real yo aquí tengo un teléfono un teléfono un iPhone que está bloqueado con el código entonces lo que vamos a hacer lo primero que hay que hacer es poner el teléfono en modo DFU una forma para acceder el teléfono de modo desarrollador o a bajo nivel una vez que tenemos el teléfono en modo DFU vemos que aparece la manzana ya en nuestra aplicación aquí en el panel derecho lo vemos que te dice que bienvenido que ya puedes acceder al teléfono o sea que puedes instalar este este jailbreak al teléfono para poder ser root cuando le damos Start Start y hacemos los pasos que nos dice y aquí vemos como que ya ha comenzado a instalar está booteando el teléfono y el teléfono ya lo ha booteado le está instalando todo lo que es los ficheros que necesita para acceder a este y no lo mostraría y ahora ya cuando acaba te dice bien es correcto ya ya te ha booteado el teléfono ya te ha instalado ya te ha instalado esta esta aplicación seguimos teniendo el código vale pero ya podemos acceder internamente al teléfono vale que vamos a hacer primero vamos a levantar una un vamos a hacerle a nuestro equipo que se que vaya a través del puerto 22 y conecte al teléfono es decir vamos a hacer una pequeña redirección vale una vez hemos hecho la redirección vamos a ver que nos podemos conectar por SSH este no es vamos a a lanzar la aplicación que comentaba anteriormente que han desarrollado para hacer un triage y una adquisición de los elementos en el sistema vale ahora mismo está fallando el teléfono creo que esto es lo que se llama efecto demo a ver el segundo que esto no ha terminado de hacerse y lo estoy haciendo yo si no si ahora mismo fallase ahora sí por lo que sea el teléfono este lo tenía yo lo tengo para pruebas voy a poner un pequeño vídeo que yo tenía preparado por si esto ocurría a ver que se ocurre donde enseñaros un poquito pues es muy sencillo como como se hace esto vale esta es mi pantalla lo estuve grabando ayer por si me fallaba porque a veces la primera vez falla y tienes que estar haciendo una serie de pruebas entonces tardas y como no teníamos mucho tiempo pues bueno mira aquí tenemos lo que comentaba lanzas el pro si te dices que se conecte al teléfono con el puerto 22 se conecta el 24 que se conecta al teléfono y enseguida ya comprobamos nos conectamos pues SH al teléfono y vemos que tenemos acceso completo la contraseña esto es alpine pues si alguno lo quiere intentar la contraseña cuando están las puertas de efectos alpine ya vemos que que tienes conexión al teléfono y puedes acceder a todos los ficheros y lanzamos este software que nos da este software pues lo que lo que han desarrollado es para obtener información del teléfono podemos obtener información del teléfono podemos ejecutar solamente ficheros relevantes como podemos ver aquí que son la carpeta datos que donde está la base de datos y demás podemos obtener una bueno voy pasando porque dura dura bastante este este vídeo le hacemos una adquisición completa y obtenemos los ficheros que obtenemos el resultado de esto sería esto que os voy a mostrar esto está hecho y tendríamos estas carpetas aquí por ejemplo si hacemos una adquisición full vemos que tenemos aquí una adquisición de un tamaño de 10 gigas es decir es una adquisición completa del dispositivo se me ha ido la carpeta esto lo he cerrado lo pongo otra vez pero luego además tenemos que solamente por ejemplo aquí le decimos que nos coja la carpeta private donde están los archivos o BFU que esto es para una primera para un bueno yo suelo hacer todos para una primera toma de datos aquí extraemos los principales ficheros por ejemplo podemos tener aquí la base de datos como sabemos los sistemas las aplicaciones mejor dicho guardan toda su información en una base de datos de su culite y sí si abrimos por ejemplo el config de seculite en un en un programa para interpretar base de datos de seculite pues tendríamos toda la información de la información del dispositivo por ejemplo vamos a config aquí tenemos todos los datos que nos van dando la base de datos igual nos podemos ir a otra que por ejemplo nos dé más información vamos a revisarlo aquí tenemos todas las carpetas las principales carpetas y los principales los principales ficheros por ejemplo también tenemos los pelis que es donde Apple almacena la información tenemos todo lo que tiene el dispositivo lo tenemos nosotros ya adquirido para después analizar y ya con esto lo podemos hacer todo podemos irnos a ver configuraciones ver más de datos por ejemplo de WhatsApp de los mensajes de texto que se han enviado con esto ya nos da una nos da una ventaja total para nosotros hacer lo que queramos y bueno esto sería un poco sería un poco lo que es la introducción de informática por eso es una introducción breve porque una hora tampoco se puede explicar se puede explicar mucho y aquí al final os quería enseñar un poco que de verdad estas cosas existen esto se hace y que no es tan complicado ahí el vídeo se ha podido ver que es muy sencillito no hace falta tener unos grandes conocimientos ni unas grandes herramientas muchas veces parece que solamente tener la herramienta la herramienta de pago es la buena y se puede hacer de forma gratuita por lo que bueno ha sido un pequeño ejemplo y cualquier cosa si tenéis alguna pregunta no sé si querés poner la cámara un segundo yo voy a compartir mi cámara ahora hola te voy a leer las preguntitas que quedaron aquí pendientes y nada terminamos dice Raúl Lucena voy dejando la pregunta sería posible saber tu opinión breve y breve resumen de ant pj i a n t pj es una asociación de peritos judiciales yo no me voy a meter es una asociación de peritos judiciales como hay cada una tiene sus más y sus menos pero eso tiene sus socios está formada por su junta directiva y ya eso ellos sabrán es una asociación de peritos judiciales como otra cualquiera ok bueno muchas gracias dice el ruteo del teléfono no altera la prueba pregunta Rodrigo de Francisco el ruteo del teléfono altera la prueba la prueba se altera en cuanto en cuanto que hagas cualquier cosa que la toques la estás alterando lo que pasa es que muchas veces el fin en este caso sí justifica el medio es decir si tú justificas qué es lo que has hecho qué has tocado y cómo lo has hecho bueno puedes hacerlo o sea si dices es que necesito rutear el teléfono y para rutear he necesitado instalar este binario y hacer esto que afecta a esta zona del teléfono y para lo que he analizado no le afecta tú lo puedes hacer y demostrar pero como decía anteriormente hay que seguir todos los procedimientos que sigas hay que documentarlos y más como bien comentas cuando ruteas estás alterando una evidencia o sea no alterarla es cogerla tal cual la tienes y analizarla pero es que herramientas comerciales como son por ejemplo Celebrite que ellos te hacen un ruteo es una herramienta comercial totalmente probada valida en juicios ellos lo hacen el pack está documentado y una vez que tú documentes todo pues te vale y además considero que no es lo mismo que lo haga un particular a que lo haga un perito judicial ¿no? claro además lo que pones es bueno intentas poner qué es lo que has tocado qué es lo que has instalado y la finalidad de ello si tú dices mira he puesto esto te he instalado este binario que ha modificado esta ruta y ha tocado estas X cosas pues luego dices vale pues no altera no altera que iba a analizar por ejemplo una la aplicación de WhatsApp que ya está en un binario en otro sitio o sí en eso ya consiste la interpretación del perito y cómo lo pongas en un informe ok si querés dejar de compartir la pantalla de abajo para seguir con las preguntas no hay problema dice ¿será posible que nos regalen la presentación? sí efectivamente no la presentación porque eso es de de Sergio pero bueno la puedo colgar no te da problema porque este webinar queda grabado y en el webinar queda tu presentación el webinar se sube mañana a YouTube y ahí estará disponible hasta la eternidad o hasta que deje de funcionar YouTube este bueno estará disponible yo se la voy a mandar por mail mañana una pregunta utilizar un software de ese tipo no contradice lo que hay que sacar lo de que hay que sacar evidencias del dispositivo sin hacer modificaciones es que el problema es que no hay otra forma de sacarlo es decir hay evidencias que si las quieres sacar solamente las puedes sacar así no puedes no hay otra forma de hacerlo me imagino que se refiere a instalar software para rutear o para hacer un jailbreak ¿no? yo creo que lo que se refiere es que si no a lo que es así un poco de la pregunta anterior ¿no? en un iphone si tú no haces un jailbreak como he demostrado aquí que se hace si tú no instalas esa aplicación hay parte del dispositivo al que no vas a poder almacenar o acceder entonces muchas veces si la investigación lo requiere si estás investigando por ejemplo whatsapp borrado tú si haces un jailbreak tú estás accediendo a todo el espacio del teléfono tanto memoria que está borrada como la que no entonces es más probable que consigas recuperar esos elementos de hacer un recover de la base de datos y una serie de procesos que si haces una descripción lógica de un backup que es la otra forma de hacerlo que solamente te está dando los datos que el backup interpreta pero hay muchos ficheros y hay mucha información que no hay entonces sí que estaría justificado el seguir esta metodología para poder bueno pues para tu fin para tu fin que es conseguir en este caso whatsapp borrados o cualquier cosa claro bueno creo que hay otra pregunta que más o menos va por el mismo lado que cómo justifican si se hace un ruteo un iphone es más o menos lo mismo y otra pregunta que está interesante dice ¿en qué centro certificarse como perito forense en un centro acreditado? ¿dónde recomendarías? ¿o dónde? bueno lo que se acredita aquí en España lo que te acredita es este lo que hace es este te escribes una asociación una asociación de peritos que lo que hay es bueno pues una serie de ellos se supone que tú tienes que hacer una serie de garantías que seas experto en tu materia seas experto en la informática forense y y aparte tú te escribes la asociación ellos comprueban que tú cumples una serie de requisitos y ya está no hace no hace falta más simplemente hace falta tener conocimientos y sabe que lo que se está haciendo aquí en España hay unas cuantas y bueno bueno pueden hacer el bootcamp de keep coding de ciberseguridad y luego buscar una asociación otra pregunta esto de la mayor forma no hay ningún curso que te diga o yo eres perito o no esto es formarte como bien decías con cursos como el de coding o cursos que hagas de ciberseguridad de ponerse te formas y luego ya pues sabes hacer informes periciales sabes investigar y es lo que tienes que hacer bueno perfecto dice ¿cómo podríamos obtener el recorrido gps del dispositivo? si por ejemplo en los en iphone se obtiene de muchos de muchos puntos muchas veces por ejemplo las fotos las fotos que que hacemos guarda la localización por ejemplo también si el teléfono móvil cuando está conectado a un una sim guarda todas las antenas a las que se está conectando cuando un teléfono para buscar la cobertura tiene cobertura se conecta a una serie de antenas toda esa información se guarda en el teléfono pues luego hay herramientas que tú le pasas toda la información de todas las antenas que se han conectado y te saca una trazabilidad de donde están esas antenas triangula tu posición y te dice donde has estado entonces cuando haces la adquisición si tienes todas estas fuentes de información lo que vas haciendo es juntándolas saca la información de las fotos y la hay saca las antenas sacas a veces por ejemplo ahora hay muchas aplicaciones de salud de actividad de correr de gente que pues con todo eso sacas un poco la actividad y sabes por donde la persona del teléfono se mueve si por ejemplo cuando tienes el google maps cuando tiene whatsapp todas esas aplicaciones que nos están dando la posición nosotros lo almacenamos lo interpretamos y sacamos conclusiones pero la mejor es sacar información de las antenas a la que el teléfono se ha ido conectando ok ¿qué posibilidades hay con teléfonos encriptados? preguntamos bueno aquí ya tienes que hacer otra parte de la adquisición que yo no me he metido con ella que es una adquisición lo que se llama chipoff vale es coger el teléfono abrirlo acceder a la memoria extraerla y ya interpretarla claro esto es ya es es otro cantar hablar de esto es bastante más complicado porque te arriesgas a la que en ese proceso el teléfono te lo puede lo puede estropear y al cabo estás cogiendo la la placa base estás cogiendo la memoria la estás desoldando y la estás interpretando claro ahí la ventaja que tenemos es que aún bajamos un nivel más es decir cogemos ya la memoria tal cual es ahí tenemos todo pero hay que hacerlo aún así muchas veces estando cuando si cifran esa memoria ahí tenemos un problema porque si está cifrada también la memoria no podemos acceder a ella y no hay forma de hacer tenemos que buscar alguna vulnerabilidad que tenga esa memoria el sistema o intentar romper la clave bueno después hay un par de preguntas más hay que saber qué tipo de cifrado tiene porque no hay un cifrado del dispositivo en el arranque que un cifrado de la memoria completa eso varía o de un equipo o un equipo que esté cifrado con bin locker o tenga un volumen cifrado bueno no sé si quieres dar tu contacto en linkedin por si la gente quiere buscarte o seguir haciendo preguntas porque hay preguntas por ahí muy no sé dónde cursar recomendaciones algunos centros para acreditarse como informática forense son como cosas muy particulares así que no sé si quieres dar tu perfil de linkedin así la gente te agregue así ves mi pantalla ¿estás viendo mi pantalla? sí, está viendo y mi perfil de linkedin bueno si buscas Sergio Sánchez este linkedin te sale no sé si lo puedo poner por aquí por el igual lo pongo por aquí por el chat por lo que quieras twitter o lo que sea el medio que vos quieras para que la gente pueda contactar si me escriben por twitter yo les contesto me escriben un correo y les contesto a cualquier consulta bueno perfecto nada más entonces quédense con el contacto de Sergio Sergio y ya mañana le voy a enviar este webinar a todo el mundo así lo pueden repasar también le voy a mandar algunas información sobre ciberseguridad también en el mismo mail y nada más no sé si vos querés decir algo más Sergio no voy a pasar por aquí os voy a pasar por el chat si queréis aún así el enlace a mi linkedin y cualquier cosa aquí estoy ah no he puesto solo organizadores espérate discúlpame no 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 ya lo estoy compartiendo yo puse enviar a todos ahí lo compartí bueno es el enlace de Sergio de mi parte lo que necesiten también por eventos arroba keepcoding.io y ya le voy a estar enviando este mail mañana y muchas gracias Sergio y ya seguro nos vemos prontito gracias a vosotros saludo hasta luego chao gracias a vosotros conmigo Gracias.